La pirámide, y las pirámenes son el símbolo de la eternidad. Para hacer papel, cortamos el tallo según el tamaño del cuadro, lo que queremos. Pequeñito, mediano o más grande, así. Por ejemplo, un tamaño pequeñito, así. Cortamos la corteza verde, que es una planta parecida tanto a una cani de azúcar. Creo que en México hay papiros, ¿sí? Y hay a Cádiz también. La corteza era tan fuerte, flexible, por eso de esa corteza hicieron cestos, camas, barcos, plantarias, muchas cosas de la corteza. Después, la parte interior la cortamos así en láminas. Pero esas láminas se cortan de manera tan fácil. Por eso, utilizamos el rodillo para sacarla. Miren cómo sale el agua. Y después, la ponemos en el agua. Agua normal. Una semana para un papel claro así. Dos para el oscuro. El color depende del tiempo en el agua. Cuando las láminas se queden en el agua más, se oxiden más. Después, sacamos las láminas y ponerlas entre telas. Una horizontal y la otra vertical. Como trama o tejida así, ¿vale? Y después, otra semana debajo de esa, prensa. Antes no había prensa, por eso utilizaban plato de vidras grandes. Las láminas se juntan, se vean. Y después de la semana, un papel de papiro tan fuerte, flexible. Y la manera de las láminas es muy parecida debajo de la luz. Y la galería ofrece con cada papiro, ¿dónde está? Un certificado de garantía para confirmar que nuestro papiro auténtico con el sillo de misiles de turismo para no haber ningún problema en el aeropuerto. Con el certificado, ¿vale? Tienen que soltar la certeza que cuando reciben los papiros, que tienen el certificado. Y ese es para guardarlo durante el viaje, ¿vale? Y terminando la técnica.